Deberemos adoptar medidas de ahorro energético. Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en el aire acondicionado. El Gobierno bonificará el 100% de todos los abones de varios viajes para los trenes de servicio público de cercanías, rodalíes y media distancia operados por red. Los abonos para varios viajes serán gratuitos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año. Vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos desayunos. Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. El Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Este impuesto a las grandes entidades financieras tendrá una duración de dos años y se estima que podremos recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año. Todos los estudiantes mayores de 16 años que hoy disfrutan de una beca recibirán una nueva beca complementaria de 100 euros mensuales. Esta beca la recibirán cerca de un millón de estudiantes en toda España, de septiembre a diciembre...